Eh, agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a golpe Cachando todo lo que siento, negando el amor que te tengo Sé que no soy bueno pa' esto, estar conmigo debe ser molesto Quitos aviones, conciertos, señores, señores sin tiempo